Salí a dar una vuelta con nosotros, TNE Autos. Este fin de semana viajamos a la Patagonia para participar de una travesía con los últimos modelos de una marca legendaria. Además, te contamos todo sobre el lanzamiento de uno de los deportivos más espectaculares del mundo. TNE Autos con Matías Antico, sábado 23 horas, por TNE. Sábado 23 horas, por TNE.